Bueno, nosotros, como ya es del conocimiento, el fiscal central lo ha informado en las otras entrevistas que se han realizado al respecto. La instrucción del fiscal general, el señor Juan Guillermo Ruiz Hernández, es hacer un análisis de la dogmática jurídica y de la teoría del delito para distanciarnos de la costumbre y de lo que se ha hecho a lo largo de la historia de esta institución, en donde estos incidentes tan lamentables, donde los ciudadanos pierden la vida por una persona que decide voluntariamente situarse en una situación de estado de debilidad o bajo el influjo de las drogas, a ser considerado como un homicidio simple e intencional y no como un homicidio culposo. Por lo tanto, en el momento en que ocurre no solo este hecho, sino todos los incidentes similares que han ocurrido bajo la gestión del fiscal general licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández, han sido investigados y tratados como homicidios simples e intencionales y el caso de Rosa y Lea no es la excepción. La carpeta de investigación se integró por homicidio simple e intencional y fue judicializada bajo ese delito y se consiguió la orden de aprehensión de un juez de control que analizó los argumentos del Ministerio Público y validó que efectivamente a su criterio también se acreditaba el homicidio simple e intencional. ¿La pena? ¿Cuánto abarca la pena por homicidio? La pena del delito de homicidio simple e intencional está establecida en el Código Penal por el legislador desde hace muchos años, es de 8 a 15 años. Sin embargo, aquí estamos en presencia de un concurso de delitos y claro que iremos por la pena máxima, claro que no va a juicio abreviado, claro que tenemos una carpeta muy fortalecida, muy objetiva, muy profesional y obviamente iremos a un juicio oral en la búsqueda de que no haya impunidad y cero tolerancia. Hay tres etapas distintas relacionadas con este hecho. El hecho ocurrido el 28 de mayo a las 11 horas de la noche en calle Novena genera la integración de una carpeta de investigación por el homicidio simple e intencional. Posteriormente, por una instrucción del fiscal central, la fiscalía, la unidad de investigación de delitos contra la vida abre una investigación, le da vista a delitos patrimoniales por la posible comisión de un delito cometido por servidores públicos. En la investigación es una carpeta que se abre de manera oficiosa ante la integración de la que se estaba llevando a cabo por el homicidio simple e intencional. Posteriormente, la familia de Rosa y Lea presenta a su vez una denuncia contra varios funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y bueno, las hemos acumulado y esas carpetas están en investigación. Que el primer respondiente, sea quien sea, cualquier autoridad federal, estatal o municipal, incluso nosotros, lo primero que hace es al llegar a la escena de un incidente, tú valoras si ese hecho es una falta administrativa o es la posible comisión de un delito. Eres tú el facultado. Así que tú vas y presentas ante el Ministerio Público a la persona que consideras que cometió un delito o así la presentas ante el juez calificador si consideras que fue una falta administrativa. En este caso, nunca se presentó a Daniel L. ante la Fiscalía General de Estado. Dígase lo que se diga.